El delantero guatemalteco de 36 años jugó su último partido en eliminatorias mundialistas anotando 5 goles. A pesar que se retirará de la selección de Guatemala sin coronarlo con disputar una Copa del Mundo, Carlos Pescarito Ruiz se va por la puerta de enfrente de las eliminatorias mundialistas. El centroamericano marcó 5 goles ante San Vicente en el Mateo Flores y con ello se convirtió en el futbolista con más goles anotados en las eliminatorias mundialistas en toda la historia, según Mr. Chip. Ese récord lo ostentaba el iraní Alida y con 35 goles, pero, el Pescarito, ídolo del fútbol guatemalteco, con su hat-trick superó esa marca y ahora, con 39 dianas, es el rey de los goles en las eliminatorias. Adiós a un grande del fútbol centroamericano.